Histórica medalla de plata fue la que consiguió el equipo de softball de la Universidad de Guadalajara dentro de la actividad correspondiente al nacional universitario, el cual concluyó en Ciudad Juárez y donde la medalla de oro quedó en poder de las adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua al superar a las melenudas por 14 carreras por tres. El equipo de la Universidad de Guadalajara consiguió llegar a la final tras haber sostenido un total de ocho partidos dentro de la fase regular eliminatoria de todos contra todos y donde participaron las mejores nueve escuadras del momento en el país, entre estas la gran favorita para coronarse, las águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Jamás en la historia de las universidades nacionales la institución de la UDG había conquistado alguna medalla dentro de esta disciplina, lo que sin duda le da un mayor sabor de boca a la plata de este año, que además contribuye a mantener como líderes de la competencia la institución, pues hasta el momento ya suman 70 medallas conquistadas, de las cuales 26 son de oro, 25 de plata y 19 de bronce. Cabe destacar que en lo que resta del mes la Universidad de Guadalajara tendrá intensa actividad, pues se preparan para iniciar la lucha por las medallas en las disciplinas del taekwondo, luchas, judo, karate, rugby 7, fútbol bardas, ajedrez, tiro con arco y boxeo. Para Señal Deportiva, Sergio Enrique Navarro Velasco.